Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Colombia, tierra querida, muy buenos días Yo soy Sandra Popo y desde este momento junto con mi compañero Diego Monroy les contaremos lo acontecido en la Cámara Alta del Congreso de Colombia Muy buenos días Diego y llegó diciembre con su alegría Buenos días Sandra y a todos los amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia la radio de todos, el sabor de diciembre ya se vio en nuestro país, ya se armó el arbolito ya hay muchas decoraciones, luces prendidas, usted ya lo armó Sandra Yo ya armé el pesebre que era lo importante Perfecto, esa es la actitud, ya muchas de las viviendas, casas y barrios de Bogotá y en todo el país comienzan a alumbrarse en esta temporada decembrina Damos inicio a una emisión más del programa institucional Voces del Senado y extendemos desde este momento la invitación para que todos ustedes nos acompañen desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de nuestras redes sociales en Facebook somos Senado Colombia y en Twitter arroba Senado Gopco Este programa es iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Oscar Mauricio Liscano primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvis segundo vicepresidente Iván Leonidas Name en la secretaría general Gregorio Eljas Pacheco y en la dirección administrativa Astrid Salamán Carraín bajo la dirección del jefe de prensa Diego Monroy producción Dayana Campos y Johnny Torres en la coordinación Maritza Pardo Aquí están los titulares Voces del Senado El Senado se vistió de naranja para conmemorar el día de la no violencia contra la mujer Fortalecimiento de las áreas metropolitanas a debate de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial El presupuesto para el deporte en Colombia sufre una reducción del 30% Proponen reglamentar los traspasos de los vehículos un dolor de cabeza de muchos colombianos Nueva tarea para mejorar el sistema de transporte masivo en Colombia Impacto de la hidroeléctrica del Quimbo es evaluado en el Senado 241 años cumplió la ciudad de Cincelejo Varias apuestas se movieron en las redes sociales de los congresistas algunos por la refrendación de los acuerdos y otros por los nuevos retos para el gobierno Las recomendaciones para el Black Friday Y mucho ojo con las compras que usted realiza a través de los medios tecnológicos Senadores recomiendan ciudades y sitios turísticos para pasar las festividades de fin de año Iniciamos Voces del Senado Voces del Senado Iniciamos en este domingo Voces del Senado y Sandra Laví con aditamentos y vestuario naranja esta semana en el Congreso Así es Diego y no solo yo sino todos los congresistas y todas las personas que elaboramos dentro del Congreso de la República Pero contémosle a los oyentes por qué estábamos vestidos de naranja Mire la razón es que desde 1999 cada 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de tres hermanas activistas políticas en la República Dominicana por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo Este día los diferentes gobiernos alrededor del mundo realizan actividades para propagar un mensaje que defienda la dignidad de la mujer y elimine la violencia sexual y de género En el Senado de la República el naranja lució en cada uno de los parlamentarios Apoyando la conmemoración de este día los senadores de la República enviaron sentidos mensajes a los colombianos Ellos hacen un llamado a los ciudadanos para eliminar los altos índices de violencia Según la Fiscalía General de la Nación a octubre de este año se han reportado 99.805 denuncias por violencia intrafamiliar De las cuales el 80% de las víctimas son mujeres En este año se han hecho 67 imputaciones de cargos por feminicidios con 8 condenas a los agresores Más cifras en la voz de la senadora Nora Tobar Medicina Legal informa que en el año 2015, 2007 mujeres fueron asesinadas 16.000 denuncias por maltrato o abuso sexual Cada 13 minutos una mujer es violentada No se está cumpliendo la ley 1257 del 2008 ¿Preocupan? Decirle a los hombres, ayúdenos si las mujeres denuncian No más maltrato físico, psicológico, ni verbal, ni laboral De la misma manera los senadores de la República se han comprometido con las mujeres A que cada día trabajarán para entregarles a las damas un mundo donde no se sientan desprotegidas Así el senador del Centro Democrático, Jaime Amin, invita a todos los caballeros a la decencia Ay Dios mío, yo creo que por nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras amigas La frase se queda muy cortica, esa de que a la mujer ni con el pétalo Realmente yo creo que nosotros tenemos que endurecer Endurecer las sanciones punitivas y sociales Porque mucha gente conoce en medios sociales a personas que abusan golpeando a la mujer Los congresistas lucieron prendas naranja para apoyar la campaña a nivel internacional Promovida por la ONU y derechos humanos en contra del 70% de la población femenina Que es maltratada a nivel global Por tal motivo el senador del Partido Verde, Jorge Pietro, envió un mensaje Donde recuerda que los colombianos estamos en un momento de lograr la paz Y esta empieza por casa Bueno, a que todos los días sean días de no violencia contra la mujer La mujer es lo más hermoso que hay en el mundo Es la otra mitad del cielo, como dicen los chinos Y por lo tanto debemos tenerle el respeto más profundo Porque son la mitad de la vida de los hombres Nadia Bler, una de las matriarcas del Senado de la República Felicita a las mujeres que se han destacado por ser un ejemplo en contra de la discriminación de género Que alcemos nuestra voz, que no nos quedemos caballadas Que luchemos y que defendamos nuestros derechos Unidas somos más fuertes Un abrazo grande para todas y mucha fortaleza El senador Miguel Guerra hace un compromiso especial con las mujeres Donde afirma que en su cotidianidad como hombre Y en su ejercicio político Todas sus actuaciones honrarán y consentirán a las mujeres Yo creo que todos los hombres, inclusive las mismas mujeres que se maltratan En fin, decirles que esto es un delito atroz, un delito que es inadmisible Que genera violencia en nuestros hogares En Colombia es el generador mayor de la violencia Porque es la violencia intrafamiliar allí Del esposo o del novio hacia la mujer El senador liberal Mario Fernández Alcocer sustenta que no hay razón de argumento válido Para aceptar un acto de agresión contra las damas Y sostiene que sin las mujeres su vida no tendría sentido Yo creo que los días de la no violencia contra la mujer son todos los días Esa es nuestra ilusión de vida Nuestro patrimonio como familia Es la luz que nos alumbra todos los días para hacer las cosas bien Para llegar a la casa motivado Nuestras esposas, nuestras madres, nuestras hijas En fin, yo creo que es el mejor día del año Creo que la mujer se lo merece todo Y por supuesto, cualquier tipo de agresión contra este género debe ser severamente castigado Tema en el cual enfatizaré mucho cuando lleguen los proyectos de ley a propósito de este tema Los senadores afirmaron que seguirán trabajando para que cada día bajen las cifras de violencia por género Voces del Senado Para darle solución a los miles de líos que enfrentan los propietarios de vehículos hurtados O que dejan un traspaso abierto o a la deriva y expuestos a manos del AMPA El senador Carlos Enrique Soto presentó un proyecto de ley que busca poner fin a este karma Carolina Martínez La iniciativa pretende adoptar un procedimiento para que las personas que se encuentren en esta situación No se vean inmersas en investigaciones penales Lo que busco con el proyecto de ley sobre el traspaso de papeles de vehículos Es quitarle la tortura a miles de colombianos Que por una u otra razón no han podido hacer los traspasos a tiempo Es decir, lo entregaron con cartas abiertas Se lo robaron Y esa responsabilidad no solamente le sigue corriendo a su nombre Los impuestos Y después le llegan los embargos Si no los han pagado a tiempo O sencillamente hay un accidente Hay una catástrofe con ese vehículo Y está bajo su responsabilidad Entonces lo que aquí hay que concretar Es que se pueda remitir a las oficinas de tránsito correspondiente Y la oficina de tránsito tiene la obligación De buscar dónde está rodando ese vehículo Y quién es el responsable de él En un término de seis meses Si a los seis meses la autoridad No ha encontrado ese vehículo Y es el responsable Entonces ya usted puede sencillamente solicitar Que quede borrado del registro Por lo menos usted salva responsabilidad Y la autoridad tiene la obligación De encontrarlo y parar ese vehículo Y es que a esta pesadilla también se suma la tramitomanía Que tanto desespera a la gente Además la falta de innovación con tecnología Para hacer más eficiente el sistema Para agilizar este tipo de vueltas Acá el testimonio de don Luis Fernando León Banegas Si es lamentable que en Colombia a esta época Un traspaso de un vehículo Tenga uno que someterse a los caprichos De los funcionarios que no entienden Que son temas supremamente elementales Y que la tecnología ayuda Es increíble que inclusive en el tema de vehículos Dados por pérdida total Haya que todavía pagar impuestos Porque supuestamente al interior de las instituciones No se cumple con el requisito De darlos de baja Debates de control político en comisiones En la Comisión Sexta se dieron cita A representantes de movilidad En diferentes ciudades de Colombia Para expresar puntos positivos y negativos De los sistemas de transporte masivo en el país La noticia con Sandra Pupo En un encuentro provechoso para el avance del país En materia de transporte Se llevó a cabo el foro Transporte Público Masivo y Sistema Integrado de Transporte Citado por los senadores Jorge Hernando Pedraza Y Mario Fernández Alcocer Durante el encuentro Representantes de las grandes ciudades En materia de movilidad Expresaron su preocupación Por la maquinaria de los vehículos Y las variaciones en los precios Ofrecidos a los usuarios De sistema masivo de transporte Para lo cual el senador Jorge Hernando Pedraza Sustenta la intención Con la apertura de estos espacios Este es un foro que resulta de la mayor importancia Estamos a punto de tener el colapso del sistema La crisis del sistema del transporte masivo en Colombia Es evidente, gravísima Colapsó su estructura Colapsó su financiación Y hoy cerca de 34 o 35 millones de colombianos Que hacen uso a diario de este sistema Están a punto Si cierran Si paran Si colapsan De no tener transporte masivo Que permita la movilidad en las ciudades Esto lo que amerita es que el gobierno nacional En una revisión de política Y el Congreso de la República Y naturalmente los entes territoriales Y los mismos operadores Todos a uno Recojan lo que en los documentos COMPEN se han venido haciendo Y propongamos una inmediata y rápida solución Porque esto no da espera Ni da tiempo Estamos a punto De una parálisis del sistema Y ese colapso generaría No una crisis en el transporte No una crisis en el sector financiero Sino una profunda crisis social Por otra parte El congresista Mario Fernández Alcocer Sugirió crear un ente gubernamental Que regule los costos De los pasajes a nivel nacional Estas son las conclusiones del foro La importancia del foro Indiscutiblemente Escuchar a todos los actores Que tienen que ver Con los temas del sistema De transporte masivo Escuchar la problemática Escuchar los anhelos Escuchar unas proposiciones Que realmente nos ayudaran A aterrizar Lo que queremos hacer Como Comisión Sexta La idea Entre otras Temas tributarios Temas de la creación De una agencia Que regule las tarifas Y por supuesto Un proyecto de ley Que permita que el gobierno Subsidie La totalidad De los sistemas de transporte masivo En el país Así que yo creo que este primer paso Que se ha dado Que es el primero de muchos Además fue totalmente fructífero La gente se fue contenta Y por supuesto Los senadores quedaron Con unas tareas muy específicas Como la creación De una subcomisión Que es la que dará El norte De lo que realizará La Comisión De aquí en adelante En temas de sistema De transporte masivo Los integrantes De la Comisión Sexta Se comprometieron A continuar trabajando Para mejorar Las condiciones De las empresas Prestadoras de servicio De transporte público En Colombia Voces del Senado Para todos los oyentes De Voces del Senado Les deseamos Que esta Navidad Podamos nosotros Disfrutar La paz Que no hemos disfrutado Durante más de medio siglo De guerra Con las FARC Con el ELN Y con los demás grupos Al margen de la ley Y entre todos Podamos construir Una Colombia mejor Voces del Senado Impactos generados Por construcción De hidroeléctrica En el Huila Fueron evaluados En audiencia pública Más información Con Daniela Huiles Con el fin De escuchar Los planteamientos De casi mil personas En torno a los impactos Provocados por la construcción De la hidroeléctrica Del Quimbo En el departamento Del Huila Se realizó En el municipio De Garzón Una audiencia pública Ambiental El senador Rodrigo Villalba Del Partido Liberal Habló sobre esta audiencia Yo creo que la intervención Del gobernador Fue completa Es un resumen De todos los antecedentes Y es la preocupación Que tiene todo el Huila De que esta obra Arrancó mal Terminó mal Y afectó No solamente A las zonas Donde tuvo un impacto Directo Sino a todo el departamento En el tema Ecológico En el tema Ambiental En el tema Económico En algo Que fracturó El propio desarrollo Porque aquí queda Queda todo el mundo Muy prevenido Con otras obras De desarrollo Entonces nos hizo Un daño muy grande Y por otro lado Se pactaron Unas compensaciones Que se cumplieron A medias Por otro lado Celebró la presencia De los dirigentes De todo el departamento E hizo una petición especial A las autoridades Encargadas del tema Primero Que se cumpla Cabalidad Lo incumplido En segundo lugar Que haya una renegociación Para buscar Un mejor tratamiento En el tema ambiental Para que haya Una tarifa diferencial De energía Para los huilenses Para que permitan Y con recursos De engesa Haya una adecuación De tierra Que compense La tierra inundada Y también Haya por supuesto La facilidad De un clúster Piscícula En la represa De Quimbo Sandra y oyentes Pues mire Le cuento Que hemos realizado Una travesía Por los diferentes Departamentos del país En esta ocasión Llegamos a la sabana Colombiana Para conmemorar Los 241 años De Cincelejo La información Con Carolina Martínez El pasado 21 de noviembre La capital Del departamento De Sucre Cincelejo Llevó a cabo La celebración De los 241 años De su histórica existencia Con más de 400 mil habitantes Y mucho avance Sobre todo En el sector turístico El senador Julio Miguel Guerra Del partido Opción Ciudadana Invita a conocer la ciudad Invitarlos a mi departamento De Sucre A que gocen Las festividades De fin de año Yo pues Les recomiendo Altamente El Golfo del Morrosquillo Lo que es Coveñas Lo que es Tolú Lo que son Las islas Lo que le llamamos El artipiélago De San Bernardo Ahí están Ahí están Varias islas Maravillosas Como Titipán Está Múcura Está Seicén Está Isla Palma Y pues Donde pueden disfrutar Nuestras grandes playas En la ciudad Cincelejo Pues por supuesto Pues allá También tenemos Sitios agradables Les recomiendo El restaurante La Parrilla Boston Que es Excelente carne Para que pues Se puedan disfrutar Con la familia Pero definitivamente El Golfo del Morrosquillo Es uno De los paisajes Más hermosos Que tienen nuestra Región Caribe Y Colombia Asimismo El senador Mario Fernández Oriundo del Departamento De Sucre Realizó un balance Sobre la situación Actual de Cincelejo Pues yo Tendré una forma Muy particular De referirme A lo nomástico De mi ciudad La ciudad Que me vio nacer La ciudad Donde me he criado Y a la que me debo Y por la cual Trabajo todos los días Cincelejo Está en una etapa Muy dura De su trayectoria Con unas condiciones Sociales Muy complicadas Con un desarrollo Muy estancado Y muy rezagada Comparada con otras Capitales del país Yo con mucha tristeza Debo decir que ha faltado Mucho compromiso De parte del gobierno Nacional Para atender La problemática Que tenemos en la ciudad Que hoy Representa el mayor Número de desplazados En toda Colombia Eso obviamente Genera o deriva En otro tipo de problemas Que la ciudad No está en capacidad De atender Tiene sus aspectos Positivos Cincelejo Ha crecido Su economía Se ha fortalecido Hoy es una ciudad Con un problema De agua potable Superado Lo venía arrastrando Hace más de 20 años Felicitaciones a mi ciudad En sus 241 años De existencia Y por supuesto Sumarme a esta celebración Y decirle que Tienen un hijo En el Senado De la República Que los representa Dignamente Y que no deja Un solo minuto De gestionar temas Que redunden En la mejoría De la calidad de vida De los cincelejanos La ciudad La ciudad de Cincelejo Fue fundada Sustituyendo Un cacerío Indígena El 4 de octubre De 1535 Con el nombre De San Francisco De Asís De Cincelejo Voces del Senado Bueno Nosotros en todo el llano Toda la Orinoquia La más Orinoquia Arauca Casanare Bichada Guaviare El Meta Es un destino turístico Hermoso Tenemos fauna Flora Biodiversidad La cultura nuestra El folclor Nuestros deportes Nuestro plato típico La mamona Hoteles Campestres Hoteles en la ciudad Todos cordialmente Invitados A que pasen en familia Con los amigos La navidad En los llanos orientales Eso es un paraíso Sin fronteras Mi nombre es Nora Tobarrey Senadora de la República Por el Departamento Del Meta Y la Orinoquia Del Partido Centro Democrático Voces del Senado Y en forma de acertijo Le damos paso A nuestra sección De los congresistas En las redes sociales Así es Sandra Pues tres trinos Temblaron en Twitter ¿Cuáles son? Entérese con el ABC Legislativo En el Planeta Digital Los congresistas En las redes sociales El senador Jorge Iván Ospina En su cuenta de Twitter Arroba Prensa J Y Ospina Resaltó un emotivo mensaje Que le da la bienvenida Al Senado A los anhelados Acuerdos de Paz Espero con esmero Que llegue al Congreso La refrendación Del nuevo acuerdo de paz Para y en representación De nuestro electorado Decir sí Por otra parte El senador Alfredo Rangel En su perfil Arroba A.I.Rangel S Tuiteó Sin consulta popular El nuevo acuerdo Es ilegítimo El Congreso No representa al pueblo Para refrendarlo Ya el plebiscito Lo demostró La senadora Del Partido Verde Claudia López Registró para sus redes sociales La visita realizada A Tierra Alta Córdoba Y aplaudió La disminución De violencia Testaferros Y abandono Sin embargo Relata en su crónica Que hay una historia Por cambiar Uno va a Tierra Alta Y baja hacia Donde está Urrá Y están todos los campesinos Sin tierra Apeñuscados Sin ni un solo servicio Para llegar de aquí a allá Está esta carretera Llena de fincas Al lado y lado Ahí no hay un campesino ¿No? Solamente vacas Ganado Extensiones Sin producir ¿Y por qué nadie Le cobra un predial A estas fincas? Bueno pues Desde hace 10 años Que estoy viviendo esta zona La leyenda cuenta que Al abrir esta carretera Esta margen La margen derecha Era el señor Carlos Castaño La otra margen Era el señor Mancuso Y más adelante Se conectaba Hacia la zona de Urrába Donde estaban Zonas y rutas Del Alemán Y de otros paramilitares Hasta el día de hoy Nadie les ha hecho Un catastro Nadie les cobra un peso De predial Nadie viene a hacer Estado aquí Pues a cobrar recursos públicos Para que los campesinos Tengan que estar allá Al fondo Media hora más adelante Donde está tierra alta Sin tierra y sin bienes públicos Esa es la historia Que tenemos que cambiar El último movimiento El último movimiento de nuestro ABC Legislativo en el mundo digital Es del senador del partido De la U Armando Benedetti Quien tuiteó sobre el desalojo Que realizó la policía Del campamento de la paz Instalado en la plaza de Bolívar Y comentó De acuerdo con Antanas Mocus No había necesidad De dispositivo policial Para el desalojo Del campamento por la paz ¿Usted qué opina? ¿Cuáles son sus senadores Tuiteros favoritos? Escríbanos a través de Arroba Senado Gopco Con el numeral Voces del Senado Voces del Senado Diego yo le cuento Que llegó la fecha Tan esperada Para los cibernautas Pues una vez al año Se celebra a nivel mundial El Black Friday Ciber Weekend Y Ciber Monday Sandra así es Y le cuento a todos los oyentes Que en esta fecha Hay compradores Aprovechan para adquirir Productos en oferta Las recomendaciones No las cuenta usted En la siguiente nota Este fin de semana Abundan las ofertas En los portales web Con el conocido Viernes Negro Y Ciber Lunes En este día Los productos de uso Personal, hogar Y tecnología Alcanzarán un 70% De descuento Y las aerolíneas Reducen sus costos En los tiquetes Y planes vacacionales Si usted realizará En estas fechas Alguna compra El senador Del Centro Democrático Jaime Amin Les hace algunas recomendaciones Que el colombiano Haga la compra Por un medio seguro Es decir Que utilice un portal Una red De Wi-Fi Que sea segura Que conozca Y que no haga la transacción En un sitio público Donde pueda quedar Una información Que después pueda ser utilizada De manera abusiva Por un tercero Lo segundo es Que la compra La realice En empresas Que ofrezcan Una seguridad Y una garantía Y que además tengan Unos mecanismos De protección legal Que es esa letra menuda Está debajo De todos los respaldos Para la compra Y lo tercero Que se adecue La compra Con valores Que de pronto Estén en un rango Puedan ser amparados Por el usuario No sea que de pronto Vaya a venir algún problema Que vayan a abusar Del cupo Que tenga la tarjeta De crédito Etcétera A propósito De las transacciones virtuales El parlamentario Recuerda la importancia Del proyecto De ley de AVEAS Data El cual protege La información personal De los colombianos En la intranet Nosotros tenemos Que propender Por normas Que ayuden A los colombianos A hacer transacciones Virtuales En el ciberespacio Con seguridad Porque eso es un mundo Y limitado En donde se ofrece Una diversidad De servicios Y muchas veces Las compras Están amparadas Evidentemente En empresas serias Pero en los reclamos O en las reclamaciones Cuando el producto Sale defectuoso Cuando hay algún inconveniente Con algún recurso económico Que queda en entredicho Pues el ciudadano Colombiano No recibe Una adecuada Y pronta respuesta Amables oyentes No olviden Ser cuidadosos Con las transacciones Realizadas Y aprovechar Los descuentos Ofertados Voces del Senado Y seguimos hablando De tecnología En voces del Senado Sandra Y oyentes Mire, les cuento Que prestar las claves De su correo electrónico Cambiarlas periódicamente También Las de las cuentas electrónicas Utilizar computadores confiables Son algunas De las recomendaciones Que se deben tener en cuenta Porque los hackers Aprovechan Y hacen de las suyas En esta temporada Carolina Martínez Con las recomendaciones Ojo con los hackers Y más para esta temporada De fin de año Cuando los vivos Están al acecho Para realizar robos Vía internet Una de las tantas Modalidades empleadas Por los delincuentes Son las suplantaciones Y el robo De base de datos El senador Senen Niño Explicó los derechos Que tienen las víctimas Para su reclamo El desarrollo de la tecnología Vuelve vulnerable A los ciudadanos De tal suerte Que los hackers Y todos estos Entrometidos Delincuentes Que se meten En los datos De los ciudadanos Pues serán Seriamente Y muy fuertemente Castigados Por el código penal El artículo 270 271 Y 272 Da cuenta De la tipificación De los diferentes delitos Y de las sanciones Que serían de colocar Unas sanciones mínimas De 32 meses De prisión Pero también Hay sanciones Más fuertes De 96 meses Cuando Dependiendo Del tipo de infracción Del tipo De delito Que se cometa Se le tiene que aplicar A estos Delincuentes Que Le Asaltan Los datos La información Y la seguridad En sus Celulares En sus computadores En las páginas Web En fin De tal suerte Que el código penal Prevé Las sanciones drásticas Para los delincuentes En esta materia Los clonadores De cuentas Diariamente Cobran víctimas Por eso La senadora Susana Correa Del partido Centro Democrático Alerta sobre las maneras En cómo podemos ser Acechados Por estos delincuentes Creo que el hackeo De cuentas Robos De compras Que se hace por internet Cuando se quitan Tu identidad Yo creo que esos Son los más frecuentes Me parece un grave problema Lo que nos está sucediendo hoy Es que la regulación En Colombia Es bastante Deficiente Con respecto a eso Y no se tiene claro Cuáles son los castigos Yo creo que aquí Tenemos una Tarea Grande El Congreso Para poder empezar A legislar Todo lo que es la regulación De todos estos crímenes Porque hoy Muchas veces pasa En relación a cuando Se hackean cuentas Salen los bancos O los seguros Que tienen los usuarios A cubrir Todos estos robos Pero no hay un castigo Claro Ni hay un seguimiento Yo sé que la policía Tiene un departamento Para eso Que lo están cada vez Desarrollando más Pero creo que todavía Estamos muy precarios Voces del Senado Soy, soy Soy tolimense Mi nombre es Guillermo Antonio Santos Marín Del glorioso Partido Liberal Del departamento Del Tolima Y la invitación Que queremos hacerle A todos los colombianos Es a que visiten La ciudad musical De América Ibagué Y por supuesto Allá vamos a ver Una población Una gente maravillosa Y una segunda ciudad Para visitar Es el municipio Del Espinal Es una maravillosa Ciudad Es la segunda ciudad Del departamento Y por supuesto La zona sur Que es Natagaima Coyaima Y hacia el norte Nuestro querido Símbolo Productor de café El municipio De Líbano Y preso Voces del Senado Amables oyentes De la Radio Nacional De Colombia La radio de todos Finaliza la emisión De Voces del Senado Los invitamos A consultar Nuestra página web www.senado.gov.co En donde podrá encontrar Estas y otras noticias También los invito A ver el noticiero Del Senado En el canal Caracol Jueves a las 7 y 5 De la noche Y opinar sobre Nuestro tema del día Diego Y porque nuestros oyentes Nos interesan Queremos saber Qué está ocurriendo En los departamentos ¿Cuál es su historia? Puede contarnos A través de las diferentes Redes sociales En Facebook Senado Colombia Y en Twitter Arroba Senado Gov.co Pero ojo ¿También hay un canal De YouTube? También tenemos canal En YouTube En donde pueden escuchar La repetición De los programas De Voces del Senado Y ver todo lo que ocurre En el legislativo Para ampliar Más información También pueden escribirnos A nuestro correo electrónico Voces del Senado Arroba Senado Punto Gov.co Y Sandra Les deseamos Una semana llena De bendiciones A todos los oyentes Y los esperamos El próximo fin de semana Con toda la información Del legislativo Del Senado De la República Y de lo que ocurre En el Congreso Porque se vienen Cosas importantes Se viene Todo el tema De la refrendación De los acuerdos de paz Se viene La reforma tributaria Y el cierre De este periodo legislativo Que traerá Muchas buenas noticias Para el país Mi Colombia Tierra querida Nos sintonizamos La próxima semana El sábado Y el domingo A las 7 y 30 De la mañana En Radio Nacional De Colombia La radio de todos Feliz domingo Para todos Feliz domingo Feliz domingo Gracias por ver el video.